La Fundación Sembrando Agua realizará este domingo 14 de mayo a partir de las 8 de la mañana la jornada de limpieza del río San Isidro en Pérez Celedón. La actividad saldrá desde el Polideportivo y tiene el apoyo de la Oficina de Gestión y Promoción Ambiental. El 14 de mayo la Fundación Sembrando Agua con el apoyo voluntariado quiere realizar una limpieza del río San Isidro. El río San Isidro es el día a día de nuestra ciudad y es muy feo verlo lleno de botellas, palos y otras cosas. Entonces la idea es hacer una limpieza de ese. Entonces la Fundación, como lo dice el mismo logro, Sembrando Agua, lo que quiere es eso, que también realizar actividades en el año en lo que es limpieza quebrada, limpieza del río, que es agua, ahí está el agua de nosotros. La intención es sacar toda la basura que se pueda. Vamos a empezar en el Polideportivo a las 8 de la mañana, como es un día domingo para que haya un poquito más de juego, la gente voluntaria a las 8 de la mañana en el Polideportivo. Y la idea es que recorrer hacia arriba, hacia abajo, ¿cómo está la idea? Hacia arriba, cogerlo hacia arriba, vamos a ver hasta donde llegamos, pero la idea es sacar todo lo que podamos de palos, basura, sobre todo basura, la verdad, que tras de hacerlo feo, es un problema de contaminación bien grande. Y la idea es que también hacerle ver a los vecinos o a los ciudadanos que no es necesario tirar cosas en nuestros ríos, en nuestras quebradas. Para participar, las personas deben inscribirse. Todavía se pueden apuntar, se está montando todo un proceso de inscripción con el compañero Miguel Marín, con el fin de montar también, de contar con una pequeña póliza por aquello de un accidente, ahora es un área de mucho peligro, entonces queremos tener una póliza para que el voluntario vaya más tranquilo. Eso no quiere decir que no tomemos las precauciones, ¿verdad? Tener buenos zapatos, pararse con fundamentos, por áreas que no sean peligrosas de todo, pero si por alguna cosa pasara algo, hay una pequeña póliza, ¿verdad? Para más información pueden comunicarse con Miguel Marín de la Fundación al 8819-7477.